En la edad de los porqué a una abuela pregunté ¿Por qué los hombres reían? ¿Por qué existe la alegría? Y la abuela respondió Formó Dios el rostro del hombre y brillo su aliento le dio Después se miró en ese espejo y así la sonrisa inventó Y Dios hoy nos hace cosquillas por si alguien tal vez olvidó Que un día este rostro de arcilla del suyo el rey recibió Una vez conocí a un señor que jamás se reía Y después comprendí de negocios tan solo entendía Escuchen con los dos oídos Dios Padre no es un solterón Dios Padre nunca está aburrido Y vive de muy buen humor Por eso nos hace cosquillas por si alguien tal vez olvidó Que un día este rostro de arcilla del suyo el rey recibió Una vez conocí a un señor que jamás se reía Y después comprendí Lo internaron hace quince días El hombre mintió y ese día se mezcla el dolor al placer Por eso hoy existe alegría cosquillas que hacen doler Y Dios hoy nos hace cosquillas por si alguien tal vez olvidó Que un día este rostro de arcilla del suyo el rey recibió La risa es como una estampilla Que Dios al comienzo pegó Que Dios al comienzo pegó